Cuando una persona comete deliberadamente un delito con plena conciencia de las consecuencias, ese acto se califica de doloso. En la siguiente cápsula educativa les explicamos qué es el dolo y cómo se sanciona. El dolo es un término jurídico que se usa para indicar que una persona actuó con la intención de cometer un acto ilícito. Para comprobarlo, es necesario que se acredite que la persona tenía conocimiento de que estaba realizando un delito y que aún así tuvo la voluntad de realizar la acción. Existen distintos tipos de dolos. Dolo directo, que es cuando la persona actúa de determinada manera para obtener resultados concretos. Por ejemplo, cuando alguien intenta matar a otro y lo logra. Dolo indirecto, cuando las acciones de un sujeto por obtener un resultado generan consecuencias secundarias. Por ejemplo, un individuo quiere atentar contra la vida de otro y para lograrlo se da cuenta que provocará perjuicio a terceras personas, pero no se detiene. El tercer dolo es el eventual y es similar al indirecto, pero la diferencia está en que la persona actuará sabiendo que existe la posibilidad de causar daños a terceros, pero no tiene la certeza de que esto suceda como si ocurre con el dolo indirecto. Por ejemplo, cuando una persona pone una bomba en un lugar público por una causa política exponiendo a gente inocente.